Y ahora como esto es de humor, yo me vengo para acá para presentar al Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. sectara A las personas. Gracias. A saludos. Gracias. Y ahora. Nos vamos. A unos comerciales. Amm. goенсales. Gracias. 17 de mayo Al restaurante Rancho Grande Para festejar a las mamás En 9 y 10 Es cierto, 9 y 10 Teo González, mi compadre en Rancho Grande No se les olvide, 9 y 10 de mayo En Rancho Grande Avenida López Mateos 43, 43 Muchísimas gracias, ¿qué hacemos señor productor? Voy para allá inmediatamente Y nos vamos a un corte comercial ¡Sí señor! ¡Suscríbete al canal!